Muy buenas tardes mi hermoso público, mi nombre es Nicole Márquez y hoy decidí darme un paseíto y llegué hasta el parador Joyudavish aquí en el pueblo de Cabo Rojo. Así que si quieres ver cómo me fue, no te levantes y quédate aquí en Nos Vamos de Paseo. Desde el pueblo que nos regala playas y atardeceres y en donde su poblado es reconocido en todo Puerto Rico, Nicole Márquez nos presenta una excelente opción de hospedaje. Nos referimos al pueblo de Cabo Rojo y como el nombre de este municipio es sinónimo de vacaciones, hoy nuestra aventurera los lleva a conocer el parador Joyudavish. Este parador a orillas de la playa se presenta como una buenísima oportunidad de estancia para los aventureros que están de road trip por nuestra isla. Así que si son trotamundos y quieren tener un lugar donde puedan descansar y reponer baterías para continuar con su paseo, no se vayan para que puedan conocer más de este lugar junto a nuestra Nicole Márquez en el siguiente reportaje. El amor que nos une es mucho más grande, más de lo que nos quiere separar. Así que como pueden ver el parador Joyudavish cuenta con spa, restaurante, piscina y lo más importante con 40 habitaciones sencillas y familiares que están a pasos de la playa bonita de Joyuda. Así que si quieres hacer tu reservación ya puedes comunicarte al 787-851-5650 o a la página de internet para dorjoyudavish.com Esta fue Nicole Márquez para Nos Vamos de Paseo. Gracias. 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 Gracias.